Ya estaba también delicado. Raúl Coronado, ya mi queridísimo, han dicho uno a los dos tipazos. Y hoy viene Turrubiates. Y ayer dije, le voy a prender un cohete a Turrubiates. Sergio Muro, un aplauso para él. ¡Bravo! ¡Ah, cómo alegas, mi hermano! ¡Cómo alegas, qué familia! Tú, además, tan recto, tan serio. ¿Qué tal? Y ya te movieron el tapete por ahí también. Cierto, cierto. Está ahora en un momento Turrubiates muy complicado. Me encanta el apellido, ¿eh? Es como de, abolengo Turrubiates. No, pero aparte, el personaje ha tenido muchos cambios. Porque al principio, pues, si eras como diosito, el licenciado Turrubiates, tan recto, tan macho, tan persinado. Y mira lo que tenía dos hijos lejos. Habías aplicado jeringazos en otras partes, nada más aquí. Eres malo, Turrubiates. No, el personaje, sin duda, es el que tiene el arco emocional más grande. Tenga un viaje enorme desde donde nace a donde termina y lo que falta todavía. Lo que falta. Y la verdad que es un privilegio como actor poder afrontar un personaje tan real, con tantos matices, tan políticamente incorrecto. O sea, me encantaba, muchas veces lo hablábamos con Raúl y con Andy, porque realmente un poco el frontón de ellos era mi personaje. Y el cómo podíamos retratar algo que está todavía en la calle, ¿no? Que son todos los prejuicios que hay. Y para eso hacía falta un personaje como Turrubiates, para dar ese punto de vista. Ese tono, ese tono. Exacto. Y poder contar eso. Y dime, ¿tú le inventaste a Turrubiates esa? Cuando no sabe cómo explicar las cosas, no. Se atona, como que se entraba. Bueno, bien. Se queda en el otro. En fin. Así me encanta. ¿Qué es lo más difícil? Eso fue de la tuya. Sí. ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado con este personaje? Lo más difícil, aparte de algunos momentos en los que, gracias a Benjamín Kahn, el director, me costaba no juzgar al personaje y me enfadaba a veces, me enfadaba muchísimo con los guionistas, de, oye, ¿por qué tengo que todo el rato decir esto de estos, de los marcones, de los otros? Yo estaba fatal. Pero aparte de eso, que fue como algunos momentos y tuve ayuda, el tema del acento. Retratar un personaje. Claro, yo te preguntaba el otro día. Puramente mexicano. ¿De dónde eres? Español. Español. Joder, hija. Porque no se trae el acento para nada. ¿Vale? Vale. No se le nota tanto. Me encanta cómo imitan ustedes el acento español. Joder. Es muy divertido. Oye, macho, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo está bien? ¡Jo! La tía es una pedorra. Jolines. Esa es una palabra que ustedes piensan que decimos los españoles y no la decimos. Tengo amigos españoles que sí la dicen. No. O sea, existe, pero es como muy fresa, fresa que no se usa. O sea, es una cosa como... Ya antigua. Sí, muy rara. Igual una señora muy mayor, así de rancio. Cayetana de Alba. Sí, una cosa así. Cayetana de Alba. Pues alguien así, de ese palo, en un momento dado, por no decir joder, dice, ay, Jolines, pero... Bueno, Sergio, pero dinos. ¿Te costó mucho el acento? No, no me costó mucho. En El Señor de los Cielos yo nunca te lo noté. Creo que ahora lo tengo mucho mejor que en El Señor de los Cielos. Si bien estoy seguro que un mexicano lo oye y de pronto nota determinadas cosas, pero es un buen resultado. O sea, yo podría pensar que a lo mejor es del norte, del país, una cosa así, pero no 100% extranjero. Ahora, ¿cuántos meses acá en México ya? Seis. ¿Y qué extrañas? A mis hijos, principalmente. Mucho, ¿verdad? ¿Cuántos hijos tienes? Dos de cinco y dos años. Una niña y dos. Pero te vas de repente y también vienen. Sí, no, sí, sí. En 2015, con El Señor de los Cielos vinieron y ahorita no han venido porque están con colegios y este era más fácil estar yo viajando. A ver, ¿cómo es? ¿Colegios o el cole? Colegios. ¿Colegios? La cosa es molestar, mi hermano. Oye, pero bueno, ¿tu rubiates qué más? Dime porque, ah, ¿tu rubiates es un dolor? Y luego le aparece la vieja después de que se fue a refritear la vida. Y ahora dice que te quiere, no entiendo esas cosas. No, está loquísima, está dulce, no hay por dónde agarrarla. Pero... No sé por dónde agarrarla porque está más buena que nada. Pero la verdad que sí, es un tema ahora para tu rubiates porque está muy bien planteado por parte del guión de la trama, ¿no? Justo en el momento que decide que va a presentar a Kika de manera formal y remonta todo su show de, bueno, bien, nos voy a presentar a esta mujer que conozco hace tiempo, tiempo atrás. En fin, y justo ahí le aparece la mujer, ¿no? Que quiere recuperar. Pero lo cierto, yendo a lo importante, es que realmente es una decisión muy complicada por parte de él porque no deja de ser la madre de sus hijos. Es a lo que voy, exacto. Y los niños la quieren. Sobre todo el pequeño, Sammy. O sea, sí quiere estar con su madre. Y sabes que le está chantajeando a Dulce. Claro. Porque, oye, tus hijos y yo te quiero y no... Y ahí entra un gran conflicto, nuevamente conflicto moral del personaje que por sus creencias y su manera de entender la vida y el sufrimiento, él plantea. Bueno, igual yo me tengo que sacrificar por que haya una familia y que mis hijos tengan... Pues como es mucho, como es medio mucho, quién sabe, porque él es de principios así de que me... No, quién sabe. Ay, pero debe de enterar, por cierto, a tu hija, la mayor, la que está embarazada, la tratan muy mal. ¿Quién? Ay, va de chismosa Verónica. La mujer esta que regresó. Ah, no, sí. Dulce. Dulce trata muy mal a los dos millones, a los mellizos. A los mellizos los trata muy mal. Sí, está complicado. ¿Ya terminaron de grabar? Sí. ¿Y qué hay para ti? ¿Qué hay para mí después? Ay, cuéntanos tu final. Ah, no, mi final en el Papá Tomás me voy a contar. No, 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 ya después de... Pues mira, para mí, ahorita, sí, inmediato es... A su casa. A mi casa, sí. Me quedo hasta los premios de mi novelas, que estoy nominado y me voy al día siguiente, el lunes. Me regreso a España y el 20... a estar con mis hijos, a estar con mi familia. El 23 de marzo estrenó película en España, La Viso, una película de Daniel Calparsoro, que rodé justo antes de venirme a ser Papá Tomás. Que, por cierto, he oído que por ahí que es muy buena película. Te tiene emocionado, ¿verdad, la película? Es un... Yo no la he visto, no he tenido posibilidad, porque todos los pases que ha habido para... Voy a ir a corte comercial, mi hermano, ¿me permites? Por favor, por favor. Vamos a corte comercial. ¿Cómo mandarías en español? A ver, como español. Manda a corte, vamos a corte, a ver, dilo. Pues nada, nos vamos a corte de publicitario. Estamos a la cuchara, pues. Continuamos en la cuchara y estamos hablando de la fidelidad de Sergio Mur, que es un hombre fiel a sus principios. Tu rubiates es peor de terco, pero Sergio Mur es buen tipo, es buen tío. ¿O no? Fíjate, ahorita en los comerciales le estaba platicando que sí, pues se le está yendo también de este lado, pues porque no se vienen todos para este lado. Porque tiene también mundo allá y además le ha ido muy bien. Pero deja que lo conteste. Ah, sí, ¿verdad? Él contestó por mí perfecto. Soy su manager. No, pero lo que me dijiste de cómo se dieron las cosas, que sería importante también que lo supiera el público. Bueno, pues como dices, ¿no? Lo cierto es que llevo 16 años de profesional en España y mi planteamiento al abrirse la puerta de México, que se me abrió, fue algo que me vino dado. Y yo la tomé y la tomé feliz, pues es una manera para mí de abrir mi mercado. ¿Quién te llamó o cómo estuvo? Bueno, esta historia comenzó real, realmente. En 2014 yo estaba rodando una película, Shooting for Socrates, mi primera y de momento única película en inglés. Y justo en ese momento, a través de un manager que tenía en ese momento, pues se me abrió una puerta. Que ya lo corriste, por cierto. Sí. Es que ya te la sabes la historia, ¿verdad? Ya ves, ya lo sacaste. Ya te sacaste. ¡Ay! ¡Ay! Ya te sacaste el mercado. ¡Perdón! ¡Qué caballito! ¡Ay, caballito! ¡Ay, caballito! ¡Ay, caballito! ¡Ay, caballito! Este, este... Tienes un fin de cosas. Bueno, el celular. Tienes otra, chocolate y no es cierto. Hay muchas cosas detrás de este. ¡Ay, caballito! Miren, mi agüita. Doctor Praga, para que vea todo lo que come la vieja. Mi celular, una servilleta. Bueno, ¿a qué ibas? No, y entonces estaba con una persona con la que, pues, ahora ya nos seguimos, pero todo bien. Y entonces, este, hubo una llamada de Telemundo, del canal de Telemundo para hacer una cosa en Miami. Y, pues, para allá me fui a Miami a vivir una temporada. Ahí empezó esta historia. Y, bueno, pues, luego vinieron otras cosas entre media y ahora mi primer proyecto con Televisa y estoy feliz. Porque fue antes del Señor de los Cielos, antes de las Chicas del Cable. Estaba en DC Inter, ¿no? Las Chicas del Cable fue entre el Señor de los Cielos y Papá Toad. Oye, pero muy buenas todas las series donde has estado. Gracias. Gracias, pues... Todas, no, tampoco. Las Chicas del Cable, sí. Las Chicas del Cable, el Señor de los Cielos, también muy buenas. Ah, el Señor de los Cielos, bien. Y ahorita está. Fue un muy buen personaje. Sí, no, estoy muy contento también con... El Señor de los Cielos, contento con las Chicas del Cable. Creo que es uno de los mejores personajes que he tenido. Buenísimo. Y tu Rubiates también. Y además pónganse abusados porque todos los que están con Netflix, véanla, porque la van a volver a pasar. La están anunciando. Es una serie que no se puede perder usted. Pero ahorita ve a Papá Toda Madre porque tu Rubiates. Dulce lo quiere convencer. Y yo creo que ese es tan terco y tan personado. Ay, no, yo lo mato. ¿Tú sí lo mato? Es que la Kika se lleva bien con él. Me encanta la pareja que hiciera. Sí, es una pareja buenísima. ¿Cómo te dice mi...? Mi Jorge Bello. Mi Jorge Bello. Mi Jorge Bello. Mi Jorge Bello. ¿Cuánto mides? 1.90. Ay, que está muy alto. No, lo que pasa es que lo estoy viendo que está muy alto. Ah, sí me estantaste. ¿Y cuánto mide cómo? No, él, así, de pieza, cabeza. ¿No te digo que tienes dos semanas con hambre? ¡Qué barba! Y él va a hacer eso, sí. Esas mujeres, yo que no sé lo que es trabajar con tres mujeres, si me ponen colorado. Yo que soy tan tímido. Se te nota. ¿No soy tímido? Sí. ¿Sabes que soy tímido? Yo soy una gente que casi... Él nos dice malas, pero el malo es ser. Ahora que te vas a España y a la película de trabajo no te ha salido nada más aquí en México. De momento no, de momento no. Vamos a ver, vamos a esperar y ojalá, ojalá que surja algo más. Ya te digo, ha sido una experiencia buenísima en Televisa, me he sentido muy querido y Lalo sabe, Lalo Mesa, nuestro productor, sabe que ahí me tiene para lo que quiera. Por supuesto. Ahora, lo emocionante de esta historia es que ahorita viene ya la última faceta, es la última corridita. ¿Qué? Bueno, corridita en buen sentido. En España no hay buen sentido. Es muy buen sentido. ¿Y tú hablando de corriditas, todo bien? Yo muy bien, sí. Ah, qué bueno. Oye, pero ya, el último camino de... Ya me imagino que quieren decir. Claro. El que me hace decir con Dios soy tímido. El último hombre de... ¿Qué viene para tu rubieta? No los vas a platicar, pero vienen muchas cosas. Vienen muchas cosas, tiene un final muy bonito del personaje, me gusta mucho cómo está. Realmente está emocionante. Está emocionante para los cuatro padres, creo que está muy bien. Sí, está bien planteado, ¿no? Y está muy bonito porque, pues, justo antes estaba hablando, en otra entrevista me decían, no, porque las noveles... Bueno, no se esperen un final de novela de, no sé. De una boda masiva. Y se casaron y dieron felices para ser. Sí, o de más un extraterrestre y pasa no sé qué cosa y nos abducen a todos. No. Está muy en la línea de lo que está este proyecto realista, muy en la línea de una comedia de situación mezclada en híbrido con novela. Y, bueno, y ahí lo planteamos y veremos a ver qué pasa y si les gusta el final o no. Bueno, en fin, ya veremos. Ahora, ¿qué sentiste cuando te dijeron que estabas en los premios en los ternos? Muy contento, la verdad. ¿Cómo te enteraste? Pues mira, te voy a contar porque es una anécdota buena. El Alfredo Goudini, que es uno de los jurados, porque todo el mundo sabe, los TV y novelas primero son una selección del jurado, que elige la terna final, los nominados y luego es el público quien ahorita decide, ¿no? Pero en esa primera decisión, pues un día en el foro, que pues Goudini no tiene por qué estar en el foro, pero fue al foro nuestro, no sé por qué, por otra cosa. Y entonces yo salí... Porque le encanta andar de huele moles, le encanta. Es adorado. Bueno, el caso es que salí, me vio y me dijo, que sepas, le conocía de haber ido hoy, muy poquito, que sepas que estás nominado. Soy uno de los jurados. Y dije, híjole, ¿en serio? Sí, ya te enterarás, quedaban semanas todavía. Y ahí me enteré. Padrísimo, ¿no? Bien, o sea, contento porque es la primera vez que vengo aquí, la primera vez que hago un trabajo en Televisa y, bueno, y estar nominado es... Importante para ti, claro. Sí, sí lo es. Y aparte lo que yo le decía ahorita en comerciales, yo creo que eso es un parteaguas en tu carrera, que te está abriendo a todo el público latinoamericano y, además, que te van a ver en todos los países porque las telenovelas de México, tú sabes que se venden en todas partes del mundo. Entonces es un mercado muy bueno que te tocó por suerte, por azares de la vida, ¿no? Porque no es que no lo buscaras, pero pues te llegó, mi hermano. Total, y en concreto este personaje aún más. O sea, ya te digo, estaba en España acabando, acabé de chicas del cable la película y de pronto me llaman desde Miami, porque la llamada vino a través de Miami, para enviar una prueba, unas escenas. ¿A tu casting? Sí, un casting, pero había un personaje, uno de los cuatro protagonistas, que no conseguían encontrar. Y me las grabé, bueno, me las grabó mi mujer con el iPhone, literalmente en mi casa. Se ve que te portas bien con ella porque es linda para verte las grabas, que aguantarte, bueno. Sí, encima estaban buenísimas, algún día las sacaremos por ahí, yo creo que ni las tengo, porque claro, están, yo con el acento que estaba haciendo en ese momento, porque claro, llevaba como año y pico en España, sin haber pisado aquí, lo tenía súper olvidado, y mi mujer directamente en español. O sea, sí, nada, entonces era una mezcla importante. A ver, ya no hables tanto, vamos a ir al corte, porque no te para la boca, tío. Corte publicitario, por favor. ¿Cómo? A ver, manda a corte, ¿qué? Manda a corte. Vamos a corte comercial. Y regresamos acá con este maestro, que nos va a platicar de papá toda madre, y ahorita pongas a gustar, porque nos va a contar todito. Vamos a estar, no se mueva. Continuamos en la cuchara, por supuesto, esta tarde, ya estamos con Sergio Mur, el famoso Turrubiates, que aún es más terco que nada, bueno, y aparte con fiel a sus principios, sí le trae el cacahuate a la kika, porque bien que le encanta. Muy persinado el viejo, pero bien que ya aflojó la kika, yo creo. No, ya aflojó. Uy, que te aflojaron. ¿Y te costó el trabajo? No. Para lo persino lo que es. No le costó trabajo. A ver, pero espérame, es que le están diciendo que no, ¿no qué? No le costó. No le costó trabajo. Ah. No, es que las escenas fueron de fuego. Sí, y muy divertidas. Y divertidas. O sea, cuando vienen los hijos y nos pillan en la cama. En la cama. Es que sí veo la novela. ¿Sí? ¿Qué bueno, Berito? No la pierdo para nada. Oye, bueno, entonces viene esto, la película, el domingo para los premios TV y novelas. ¿Todavía la gente puede votar? Todavía la gente puede votar. ¿A ver, y a dónde? En la página de premios TV y novelas entran, categoría Mejor Actor de Reparto, pero les digo, Papá Toda Madre tiene 13 nominaciones, así que por ahí, por favor, votennos a los 13, las 13 categorías, y pues un clic, se puede votar cada hora, y ustedes deciden. Claro. Ahora, con tus compañeros, ¿cómo ha sido la relación? Maravilloso. Los otros papás, que es Sebastián Rulli, Raúl Araíza, que es un tripazo. Enero Araíza y Juan Carlos Barreto. Yo como actor, me imagino, y supongo que también sucede allá en España, porque no es nada más de nosotros, estás muy expuesto a chismes, críticas y demás. ¿Cómo te ha ido en México? Porque por ahí oí que un día tuviste una bronquita que te tardabas mucho en cambiar. Pero es increíble eso, ¿cómo ha podido trascender? ¿Por qué? No sé de dónde me lo sacaron, es mentira, querido público. Se está tratando de cambiar por lo largo que es todo. Sí, claro, por eso es lo que nos tardamos más. Sigue la pierna, la pierna, la pierna, la pierna, la pierna. Sí, se quedó seguro, lo he hablado muchas veces, incluso hablaba con Soko, con la jefa del foro, que fue de donde surgió. Sí, no sé, bueno, puedo decir que era el personaje que más cambios tenía, y no sé por qué se enterraron en que tardaba mucho en cambiar, y no. Bueno, o sea, quiero decir, no sé, tardaba pues lo normal, no sé, zapatos, cinturón, en fin, la zona de nudo, la corbata. A lo mejor ya que fuiste al baño. No tengo idea de por qué surgió. Te puedo decir que yo no me tumbaba en el camerín. ¿Nunca te dijeron nada del chatar? No, nunca me dijeron nada, de hecho lo hablé con Lalo en el día de la comida final, porque me dijo, pues a mí me llegó también el rumor, pero lo cierto es que tus planes de trabajo se acababan todos los días y se hacían unos breaks bien grandes, así que nunca te dije nada. Y digo, no sé por qué, y se ha quedado como ese mito de que me tardo mucho. O sea, se quedó, chismitos. Quiero llamarnos leyendas urbanas. Pues es una gran leyenda, soy el que más tarda de todo Televisa, es así. Oye, pero bueno, y gran amigos, amigos que te lleves realmente. Mira, me llevo, me llevo, pero especialmente si tuviera que nombrar, me llevo a Sebas, me llevo al Negro Araiza y me llevo a Barreto. A Barreto, que es gran, sí. Nos hemos hecho de verdad amigos, pero de verdad. Y muchas horas juntos, nos hemos reído muchísimo, y me lo he pasado muy, muy bien. Y eso además aligera cuando estás tan lejos de tu lugar, de tus gentes, aligera todo porque el trabajo es pesado. Sabes a qué horas entras, pero no sabes a qué horas sales. No. Además son buenos tipos ellos, son muy lindos. No, muy buenos, pero lo que te digo, o sea, hicimos muy buena pinza, hicimos, encajamos muy bien. Veníamos cada uno de diferentes escuelas, de diferentes momentos. Barreto mucho del teatro, Sebas, producto de Televisa, muy ubicado. Negro Araiza en su mundo, en el hoy, todo esto. Y cada uno con su cosa, uno es con Chícharo, yo sin Chícharo, Barreto a medio camino. Y nos entendimos, nos aceptamos, nos permitimos improvisar, nos escuchamos, no nos enjuiciamos. Y entendimos que cuando uno estaba bien, subíamos todos. Y eso hizo que, de verdad, las escenas de los cuatro empezaran a funcionar y a funcionar y cada vez a más, a más. ¿De comida qué es lo que más te gusta? ¿De comida qué es lo que más me gusta? Acá. Chilaquiles. Ah, qué rico, mira. Ay, qué rico. ¿Que piquen o que no piquen? No, que piquen un poquito. Sí, claro. Pero un poquito. Chilaquiles, tienes que picar, no, sin picante, no son chilaquiles. Es que luego muchos de los europeos no soportan el chile. No, si son chilaquiles de todos modos. No, pero yo quiero con picante. Ah, bueno, tú ponle al filé. A ver, ¿qué dice la palabra usted, metiche? Chila, chila de chile. No. ¿No? Pues yo me puse chile, me da igual. Pero bueno, chilaquiles, ¿qué más? De bebida el tequilita. O el vino. Mezcal. O mezcal. La verdad que... Que yo. Ahí, ahí ando, pero sí un mezcalito puede ser. ¡Oh! Con la sal de gusano. ¿Qué le deje? No, gusano. ¿Sal de gusano no la has probado? No. Uy, antes de que te vayas. No tiene gusano, así le dice. Ah. Pero son gusanos. Los gusanos de Magüey, los gusanos de Magüey sí son gusanos. Los gusanos de Magüey sí son gusanos. Pero miren, el mezcalito con sal de gusano. ¿Qué es la sal de gusano? Sal normal, pero que la llaman de gusano. Pero sí es como que le machacan ahí el gusanito y le ponen sal. Bueno, pues ya para mí. Mira la gente. Qué interesante. ¿Qué va a querer? Sí, ya está rico. ¿Qué quieres con tu carrera? ¿A dónde vas? Que siga sanando el teléfono. Bien. Eso es bueno. ¿Contar historias? Como actor, ¿qué te gusta más, teatro, televisión, cine? Que suene el teléfono. Que suene el teléfono. Si tampoco es el almacadero para contestarme y le pregunte. Le di tres opciones, pelafustán. Díganle, cine, teatro, algo. Me gustan las tres. Me gustan muchísimo. ¿Cuál disfrutas más? A ver, ya pues, te la cambio. No, cada una tiene su... Su encanto. Sí, totalmente y su manera. Mira, no diferencio tanto televisión de cine porque para mí es audiovisual y es el trabajo de la cámara, pero con el teatro sí hay una diferencia clara de trabajo y de forma, pero todas tienen su punto. Yo quizás soy más de audiovisual en cuanto a gustos personales, pero porque me gusta la cámara, porque me gusta el lenguaje de la cámara, porque me gusta mucho rodar, pero ya te dije antes, ¿no? Que he hecho muchísimo teatro en España y que me he recorrido todos los teatros y lo disfruto muchísimo y tiene algo el estar con el público. He hecho grandes dramas como Closer, que lo hicimos en teatro en España en un momento, fue increíble, fue muy bien, pero la verdad que hacer comedia en teatro es una locura. Es como ser un rockero, una estrella del rock. ¿Y no cantas? No. ¿No? ¿Qué le dirías a todas tus admiradoras a la cámara? Invítalas y diles algo bonito porque te quieren mucho. Pues, gracias por el apoyo. Por favor, sigan viéndonos en Papá Toda Madre a las ocho y media de lunes a viernes. Y aprovecho para decirles que voten en los premios TV y novelas para el 18, que es este domingo, donde estamos nominados en Papá Toda Madre con 13. Candidaturas, 13 nominaciones y gracias. Gracias de verdad por su apoyo. Y gracias a ti por la confianza de venir. Espero que te lo hayas pasado bien. Me lo he pasado muy bien. Y eso que, ¿qué tal que no hablaba mucho, no se cayó en toda la entrevista? O sea, qué bueno. Me encanta la gente que habla y no la gente que se queda muda. No nos dejaste hablar. ¿Ves? Aquí está otro mito. Tardo mucho en cambiarme y hablo mucho. No nos dejaste hablar. No les contesté. ¿Cómo dice? No hay chile que les embone, se dice. ¿No hay chile qué? Que les embone. No, no digas. Todos los días. Ya nos damos, amigos. Papá Toda Madre a qué horas todos los días. Lunes a viernes a las ocho y media. Gracias, Sergio. Mucho éxito. Y hablamos a suerte por el día porque al regreso se...